Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo dieciocho, versículo del uno al cuatro. Amado hermano, vamos a meditar un tema muy especial que Dios ha puesto en mi corazón y es pacto de amistad. Y la palabra de Dios se lea la letra y dice así, después de que David terminó de hablar con Saúl, cuando él conoció a Jonatán, el hijo del rey, de inmediato se creó un vínculo entre ellos y Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque le amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Y estoy usando para esta prédica la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Estimado hermano, quiero decirle que el preámbulo de la presente cita bíblica que acabamos de leer, tiene lugar en un lugar llamado Soco, donde se llevaría a cabo un enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas. Ese escenario, amados hermanos, aparece en ese escenario Goliat, aparece Goliat del ejército del filisteo, quien tenía amedrentado y paralizado a todo un ejército de Israel durante 40 días. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor ante la provocación que este hombre de apariencia extraordinaria les retaba día a día. Pues le decía, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Estimados hermanos, este panorama era caótico. Todo un ejército paralizado totalmente por temor. Pero quiero decirle que más Dios tenía preparada una gran sorpresa. Y también aparece en el escenario un joven pastorcillo llamado David, quien fue el instrumento de Dios para dar victoria al ejército de Israel. Vemos acá que David, el joven David, quien tuvo el valor de enfrentarse a Goliat y lo venció matándolo, no con armas de guerra, sino con una sencilla onda y piedra bajo la unción de Jehová, de los ejércitos. Lo cual trajo victoria a toda nación de Judá y fama al joven David, reconociéndole, estimado hermano, como el matador de gigantes. Aleluya. Pues en esta hora Dios desea que comprendamos que aún en las diversas circunstancias que nos encontremos en la vida, él mantiene intacto su pacto de amistad y fidelidad con cada uno de sus hijos e hija. Yo quiero iniciar por eso, como hemos leído en el versículo uno que hemos de esta porción bíblica, del primer libro de Samuel, hermano, dice que la palabra dice así, bien interesante, porque nos remonta y nos habla sobre la importancia, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Esta es la versión reina valera. He usado la traducción viviente para que pueda haber un poco más de comprensión, pero la Biblia nos declara que después de darle la muerte a Goliath, David es llevado ante la presencia del rey Saúl, donde tiene un intercambio de palabras. Dice que Saúl le tomó aquel día y ya no lo dejó volver a casa de su padre. En realidad, hermanos, la fama que había cobrado David ahora vemos que era extraordinaria. ¿Por qué? Porque sencillamente le había asegurado la fama, había cobrado David una fama extraordinaria debido a que se realizó un extraordinario acto heroico y fue inicialmente bienvenido. Oiga bien, no solo recibido por el liderazgo, la bienvenida y la aceptación en el liderazgo de Israel. ¿Por qué? Porque eso indicaba que David ya no sería el mismo. Y aunque tenía un corazón de pastor, él nunca más volvería a desempeñar la tarea de un pastorcillo, estimada audiencia, sino de un hombre valiente y esforzado. Y qué maravilloso cuando podemos ver esto. También aparece en el escenario al joven Jonathan, el hijo de Saúl. Y él aparece en el capítulo 14, no lo voy a leer todo, pero usted lo puede leer en su casa, en el primer libro de Samuel, quien es un hombre también extraordinario, porque valiente y esforzado, un hombre que es de fe, que inició una batalla en solitario contra los filisteos. Jonathan, estimada audiencia, era el hijo de primogénito del rey Saúl. Esto hacía a Jonathan más que a un príncipe, pues era el príncipe heredero. A las expectativas de todos, Jonathan sería el próximo rey, sería el próximo rey de Israel. Sin embargo, Jonathan era muy parecido a David. Eran aproximadamente de la misma edad. Aunque Jonathan, según los historiadores, nos dicen que era cinco años mayor que él, que David. Pero ambos eran tremendamente osados. Ambos eran hombres de gran valor. Guerreros, tenían un espíritu guerrero. Pero sobre todo, había algo tan especial que hizo esa conexión entre ambos. Y sobre todo era porque ambos, oiga bien, tenían su confianza puesta en Dios, no en el hombre. Y esto, amados hermanos, hacía que ellos eran, ambos eran hombres de acción. Pero sobre todo, ambos tenían una relación estrecha y real con el Dios de la gloria. Qué maravilloso podemos ver esto. ¿Y por qué quiero explicar sobre esto? ¿Por qué? Porque el príncipe Jonathan se siente identificado con David. Especialmente, hermanos, cuando después de escucharlo, cuando Jonathan escuchó a David expresarse con su padre, cómo él defendía a las ovejas, que él se enfrentaba a leones, a osos, y él luchaba, ¿verdad?, por rescatar a las ovejas. Podemos ver que él puede entender que David era un hombre con osadía, con valentía, determinación y confianza en Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Jonathan supo que él y David tenían el mismo corazón, tenían esa afinidad, pues ambos eran verdaderamente adoradores de Dios, por lo que le motivó a hacer un pacto de amistad. Aunque ambos hombres, estimado hermano, cada uno en camino, oiga bien, hacia el mismo trono. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el príncipe heredero era Jonathan, heredero por ley del rey Saúl, pero había una promesa para David también. Entonces, amados hermanos, vemos que aquí, aunque ambos iban en camino al mismo trono, ellos hicieron un pacto de amistad porque probaría ser más fuerte que los celos, que la envidia, que la traición y la ambición. Y para sellar el pacto de amistad, el príncipe Jonathan quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Amados hermanos, probablemente la mayoría de la gente piensa el príncipe Jonathan era quien debía cuidarse con respecto a David. Y ese realmente es el pensar de las personas que no tienen a Jesús en su corazón, por lo que el temor les hace actuar de una manera amoral contra la persona por la cual se sienten amenazados y lo que hacen es actuar deslealmente con traición, hipocresía, falsedad. Amados hermanos, sencillamente porque son llevados por la envidia, competencia y la ambición. Es lamentable que muchas personas inician una relación de amistad muy sana y bonita, pero son rotas por ser llevados por la deslealtad. Sin embargo, acá, en la presente palabra bíblica que hemos leído, acá vemos a dos jóvenes sinceros, a dos jóvenes honestos y transparentes, porque tenían la presencia de Dios en sus vidas. Y una relación real con Jehová Dios, que era mucho más grande, oiga bien, que cualquier diferencia que pudieran existir entre ellos. Y vemos el actuar del príncipe Jonathan, que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. En otras palabras, con esa actitud y esta acción, estaba expresándole con su humildad que él reconocía su valentía y que David merecía ser el próximo rey de Israel. Por lo tanto, merecía ser vestido y armado como el príncipe heredero, pues la mano de Dios estaba con él. Usted podrá decir, wow, yo creo que no podría actuar como Jonathan. Y evidentemente, estimado hermano, estimado amigo, quizás no podría actuar de esa manera, a menos que su corazón esté totalmente rendido a Dios. Y probablemente Jonathan ya conocía el destino de David y estaba perfectamente dispuesto a hacer a un lado su ambición para honrar. Óigame bien, la elección de Jehová en sus vidas. Qué maravilloso cuando vemos cuando tú y yo estamos rendidos a los pies de Cristo y nos sometemos a la voluntad de Dios, no a la voluntad carnal. Ahora bien, el joven David, aunque recibió las prendas del príncipe Jonathan, en ninguna manera tuvo una conducta presuntuosa, de soberbia y ambiciosa al poder. Él se mantuvo con cordura, prudencia y humildad, honrando el pacto de amistad entre él y su amigo el príncipe Jonathan. Jonathan, esperando también de igual manera, amados hermanos, que sea Dios que actuara en las promesas, esperando en las promesas de Dios y en el tiempo de Dios. Y es así como pasaría alrededor de 20 años para que David recibiera el trono de Israel y reemplazara a Saúl. Por otra parte, quiero hacer recalcar que podemos concluir que ambos hombres, Jonathan y David, estaban totalmente sometidos a Jehová. Por lo tanto, ambos sabían que si las circunstancias fueran al revés, David haría lo mismo por Jonathan, porque compartía las mismas almas, o sea, los mismos sentimientos, sanos, puros. Cuando vemos la actitud de estos jóvenes, podemos ver que el vínculo de amistad en sus corazones los llevó a establecer una amistad sincera y verdadera, más allá que estar pendiente de definir quién será el próximo rey, quién, quién irá al trono primero. No, sencillamente, porque ese vínculo de amistad era más fuerte que el amor al trono de Israel. Y nuevamente repito, porque ambos jóvenes tenían corazones rendidos a Jehová, más que la ambición al trono o al poder. Lamentablemente, algunas personas interpretan mal la palabra de Dios y establecen una relación homosexual en el amor entre David y Jonathan. Piensan que dos hombres no pueden establecer una relación de amistad sincera, limpia y pura, sin ser algo que la Biblia claramente exprese que es inmoral. Pero la relación que se expresa acá entre David y Jonathan muestra que la Biblia no condena, hermanos y amigos, la verdadera amistad basada en una relación de amor ágape entre las personas, ya sean hombres o mujeres. Y con la finalidad de que usted tenga más claro la definición del amor ágape. Viene de la palabra griega ágape. A menudo que se traduce como amor en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que la esencia de ese amor ágape es la buena voluntad, la benevolencia y el placer voluntario en el objeto del amor. Ágape no se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor sexual o romántico, ni tampoco se refiere a una amistad cercana o a un amor fraternal, porque para eso se define la palabra griega filia. Yo quiero decirle que el amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad. Se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte. El amor ágape, si usted quiere tener una amplitud, hay que leer Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a ver como segundo punto el pacto de amistad ante las adversidades. Y yo quiero que me acompañe en Primera de Samuel capítulo 18, versículo 6-7. La palabra de Dios nos lleva a este capítulo, a este versículo, hermanos, donde podemos ver también algo interesante. Y dice que el versículo 6-7 dice, el 5 lo guarda, y salía de vida donde quiera que Saúl enviaba y se portaba imprudentemente, y lo puso David sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y les desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron diez miles, diez miles, y a mil miles, no le falta más que el trono. Estimado hermano, quiero decirle de que eso realmente, ahora vemos a David salir y entrar, como hemos leído, recibiendo instrucciones del rey Saúl, pues él lo había puesto sobre gente de guerra y era secto ante los ojos de todo el pueblo y ante los ojos de los siervos del rey Saúl, pues se conducía prudentemente. Sin embargo, algo apareció fuera de contexto sobre el panorama que se presentaba en la vida de David. Y es que el rey Saúl se incomodó grandemente cuando cantaban y daban más elogio a David que a su persona, para lo cual debemos recordar un ingrediente importante que no se debe faltar, y era el carácter, sobre el carácter de Saúl. Y sobre todo, que él ya no tenía una buena relación, una cercanía con Jehová. Pues él lo único que le importaba para afirmar su corazón era el elogio del hombre. Así que cuando David recibió más elogio, se incomodó, se molestó. Yo quiero, estimada audiencia o estimado hermano, amigo, usted que está escuchando, esto es una mala señal en un líder. Cuando resienten o se sienten amenazados por el éxito de un subordinado o de otro líder o de un miembro activo en la obra de Dios, es claramente una señal de debilidad en el líder. Tal como lo vemos en el rey Saúl, quien expresó, no le falta más que el reino, una típica reacción exagerada por su inseguridad en sí mismo y el orgullo. En vez de ser humilde y reconocer que David había actuado bien, no solo de un grupo en bien de una comunidad pequeña, en bien de un grupo minoritario, sino a favor de toda la nación de Judá. En vez de estar contento, agradecido con Dios por haber llevado a este varón que tuvo a Gaya de enfrentar a Goliat, mientras ellos estaban acobardados, se dejó llevar por las pasiones desenfrenadas de la carnalidad, que son objeto, amados hermanos, de una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y por eso recordemos que el rey Saúl tenía una conciencia culpable, pues recordaba que el profeta Samuel le había dicho que Oba te ha desechado como rey sobre Israel. Saúl sabía que su pecado lo descalificaba de ser rey y se aferró al trono, pero en los deseos mundanos de su carnalidad. ¿Qué quiero recalcar en este pasaje bíblico? Que un hombre honorable y con un corazón rendido a los pies de Cristo, no hubiera actuado de esa manera como lo estaba haciendo el rey Saúl. Por lo que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora la mente de Saúl estaba llena de sospechas hacia David. Empezó a escuchar casi todo lo que David decía con oídos sospechosos, veía las acciones, las actitudes de David con ojos sospechosos. Todo era visto desde un punto de vista malicioso, lleno de pensamiento de maldad. Con ello abrió puerta, le dio paso a la envidia, le dio paso a la competencia, le dio paso a malos sentimientos y pensamientos, que desde ese momento en adelante fue como fuego en su pecho, como un gusano rollendo continuamente sus extrañas y lo veía con ojos malvados, humeando en todas sus acciones y sacando lo peor de todo. Y estimada audiencia, David se volvió popular porque era un hombre conforme al corazón de Dios y el pueblo pudo ver el amor, la sabiduría y la paz de Dios en él. Ahora bien, estimado hermano, cuando usted es elogiado y popular, no es prudente dejar que se le suba la cabeza esas palabras que usted oye de su persona. David se alegraba de oír estas palabras de afirmación, pero no dejó que dominaran su pensamiento ni que cambiaran su opinión de sí mismo. Él mantuvo el corazón y la mente de un pastor, incluso en una temporada de gran éxito. Probablemente esto no era fácil, esto era una prueba, una prueba para él como persona, porque muchas veces el diablo utiliza estas situaciones para derribar a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, y él quería derribar a David. Y una que Jehová quería, y a la vez Jehová quería usar para edificar a David. Entonces David nunca recibió este tipo de afirmación cuando cuidaba de las ovejas. Pues las ovejas nunca le bailaban, nunca le gritaban, nunca le daban elogio, nunca le aplaudían cuando mataban un oso o un león, sino que ahora David enfrentaba el desafío del éxito. Muchas personas, estimados hermanos, que no manejan bien la adversidad, caen ante el desafío del éxito y caen en las redes del diablo. Pero debido a que David pudo estar muy contento y feliz delante de Jehová, al cuidar de las ovejas sin el odio ni popularidad, esto puso su corazón en el lugar correcto para manejarlo cuando recibió elogios y popularidad. Afuera, el campo del... Oye, quiero decirle algo importante, que afuera, en el campo del pastor, David tuvo su corazón determinado. O sea, él pensaba, estoy haciendo esto para Jehová, porque amo a Jehová y mi recompensa viene de él, debido a que su corazón fue recto en el campo, en el privilegio de cuidar las ovejas como pastor, David se comportó prudentemente en todo lo que hacía cuando los elogios y la popularidad llegaron. Quisiera que me acompañe en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10 a 11. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó a Saúl la lanza, diciendo, enclavaría a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Estimados hermanos, vemos aquí que David fue traído a la corte de Saúl para tocar música, para que Saúl fuera ministrado en ella y se tranquilizara cuando sufriera a causa del espíritu malo enviado de parte de Jehová. Y sin embargo, Saúl no vio eso con buenos ojos, no lo vio de un buen punto de vista agradable, sino que dio las primeras evidencias de su desenfreno mental y el deseo de asesinar a David. Y desató una serie de actitudes y acciones, porque Saúl aún quería a David muerto y quería enterrado. Ahora vemos que en vez de arrojar él mismo las lanzas, utilizaba astutamente la manipulación para hacer que David fuera asesinado, ofreciéndole ser yerno. Usted sabe la historia, no la vamos a leer completa, estamos resumiendo, aunque no cumpliría su palabra, pero él con su mentalidad, todo, ¿verdad?, con la finalidad de que enfrentara a los filisteos. Pues en su pensamiento él decía, las lanzas y espadas filisteas son tan afiladas como la mía. Puedo dejar que ellos hagan el trabajo por mí. Desde una postura carnal, este, estimada audiencia, era un plan bastante inteligente por parte del rey Saúl. Pero aparentemente era inteligente en la carne, pero Dios no honraría la manipulación ni los malos deseos del rey Saúl. ¿Por qué? Porque la manipulación usa planes secretos y motivos ocultos. Es engañoso y sigiloso. La manipulación intenta mover a las personas y eventos para lograr sus planes ocultos. Puede ser inteligente en la carne, pero nunca, óigame bien, nunca será bendecido o bendecida por Dios. Sin embargo, ante toda esta circunstancia, podemos ver que la verdadera amistad y fidelidad sobrepasa todas las barreras y en el capítulo 20 del primer libro de Samuel nos muestra una escena, estimado hermano, en la cual ya David estaba plenamente convencido que el rey quería matarlo, quería destruirlo por completo su vida. Pero interviene el príncipe Jonathan, su amigo, óigame bien, aquí en él, al reconocer las acciones destructivas de su padre y que estaba decidido a destruir a David para él se interpone y decide apoyar y ayudar a David para que huya de la presencia de su padre, expresándole las siguientes palabras. Y Jonathan dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el pacto de Jehová, diciendo Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y es así como David inicia un largo camino de aproximadamente 20 años huyendo en desiertos, cuevas, escondiéndose de la persecución del rey Saúl. Pero, estimada audiencia, los tiempos son difíciles, los tiempos muchas veces que afrontamos, que pasamos en nuestra vida, pueden ser muy difíciles, pero yo quiero decirle que no son para toda la vida. Y vemos que el final de los días del rey Saúl llegaron y en el enfrentamiento contra los filisteos murieron, no solo murió él, sino también sus hijos, y entre ellos el príncipe heredero al trono de Israel, que era el príncipe Yonatán. Ahora David inicia su trayectoria para tomar el trono y unificar nuevamente la nación de Israel y luego Dios le concede tiempo de paz. La palabra profética dada por el profeta Samuel llegó a su cumplimiento. Pero algo importante, David no corrió, no metió su mano para acelerar los tiempos, no hizo, no actuó con tretas, con motivaciones ocultas para lograr la promesa que Dios le dio. Él esperó en esa promesa y sobre todo honró el pacto de amistad. Ahora veamos acá, que ahora que él estaba siendo rey, se acuerda del pacto de amistad y fidelidad efectuado con Yonatán y hace misericordia al sobreviviente Mefifosé, hijo del príncipe Yonatán, a quien le restaura todos sus bienes y lo sienta a comer en la mesa de rey, sacándolo de la condición deplorable en la que se encontraba. Yo quiero decirle, estimado hermano, que esa es una condición similar a la que Dios actuó con nosotros. Usted y yo estábamos en condiciones deplorables, pero él, amados hermanos, tal como lo dice en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que es el de poner su vida por sus amigos. Amados hermanos, hay algo que me encanta en esta porción, hay algo encantador acerca de la palabra amigo o amistad. Se debe en parte por nuestro deseo tener una íntima amistad, ya sea pues con alguna persona, hembro o varón en nuestra vida. Y en parte también por los recuerdos que nos atraen o tal como la amistad que surgió, el vínculo de amistad que surgió entre David y Yonatán. Había afinidades y eso hizo que se tuvieran una relación más cercana. Pero además Dios nos recuerda que su amor es tan grande y eterno que no solo nos amó, sino que también él estuvo dispuesto a enviar a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestra vida, para sacarnos de las condiciones deplorables en las que nos encontramos. Porque él, amado hermano, él se ha comprometido a ser tu amigo, mi amigo, para toda la vida. En realidad este compromiso dura más allá, no solamente en nuestra vida aquí terrenal, pasajera, porque este compromiso es eterno. Su amistad es eterna. Y quise hablar sobre la relación del pacto de amistad entre Yonatán y David porque se asemeja mucho a la relación de amistad y de amor que Dios tiene para tu vida y conmigo, para su vida y con la mía. Él nunca nos dejará. Y tú y yo podremos tener algunos altibajos en la vida. Podemos enfrentar situaciones, podemos enfrentar incluso fracaso, como victoria, pero nuestro Señor Jesucristo nunca nos va a defraudar. Quizás en el caminar vas a encontrar muchas defraudaciones. Quizás vas a encontrar, tal vez habías puesto una amistad, la mirada en una amistad sincera y tú la consideras sincera, pero al final te das cuenta que hubo traición, que hubo un desencanto de la vida. Pero Dios nos recuerda que Él siempre tiene un corazón abierto y transparente en todo momento. Él nos mostrará tanto acerca de sí mismo como todos nosotros estemos dispuestos a aprender y apreciar su amistad, su sinceridad y sobre todo el pacto que Él ha efectuado con nosotros. Porque Él nos ha ofrecido ese pacto. Cuando tú y yo lo aceptamos, hay un pacto, una relación, amados hermanos, donde Él se compromete nunca a dejarnos solos ni abandonarnos. Él estará con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Jesús nos afirmó su amor por todos nosotros. Todos los días, Él sabe cómo satisfacer tus anhelos más profundos, mis anhelos más profundos. Él sigue siendo sensitivo a nuestros deseos y a nuestras necesidades. Jesús nos escucha de forma alentadora y nunca nos interrumpe, nunca nos critica, nunca nos señala. Él realmente escucha con atención nuestras peticiones, con paciencia, con humildad, como el fiel amigo sincero y genuino que siempre está a nuestro lado cuando más le necesitamos. Estimado hermano, yo quiero decirle concluyendo sobre este tema. He hablado de la importancia de la amistad porque esto se está perdiendo día a día en una sociedad llena de tantas actitudes y acciones, de tantas influencias que están rompiendo los valores morales y están fuera de contexto bíblico. Entonces nosotros necesitamos aprender a valorar la amistad. Si tú verdaderamente tienes un amigo, dale gracias a Dios. Tienes una amiga, dale gracias. Cuida tu amiga, cuida tu amistad porque luchemos por mantener una verdadera amistad sincera, genuina y sobre todo mantener la fidelidad como nuestro Señor Jesucristo nos muestra. Él es amigo fiel. Usted y yo le podemos defraudar a Dios pero si venimos ante Él como la palabra de Dios dice hijitos míos si alguno habéis pecado abogado tenéis para con Dios el Padre. Podemos volver a reactivar esa relación de amistad con Dios y Él jamás nos va a reprochar. No nos va a decir qué barbaridad como fracasaste te fue mal en tu decisión en tu actuar y hoy me vienes a buscar. Él nos abraza con amor eterno sabe que tenemos debilidad pero Él jamás nos va a desechar. Él nos ama Él nos acepta ahora que nos resta a nosotros ser fieles con Dios y nosotros inculcar motivar llevar a cabo nuestras relaciones de amistad de esa manera también ser sincero honesto transparente cuidando unos a otros cuidando el valor de la amistad. Muchas veces pasamos situaciones difíciles donde muchas veces hasta tu propia familia te puede dar la espalda pero hay ahí un amigo un amigo que te puede tender la mano y te puede sacar de situaciones difíciles. Tal vez no con dinero con una palabra con una palabra de aliento con un consejo sabio prudente basado en la palabra de Dios con una oración con un clamor intercediendo a favor tuyo. Siente que hermano yo en esta hora estamos por finalizar este 2021 he sentido en mi corazón hablar sobre este tema porque es necesario renovar el pacto de amistad con Dios renovar ese pacto esa relación de amistad con Dios pero no solo eso también llevémoslo más allá renovemos el pacto de amistad entre nosotros también como parte de este ministerio con las amistades que tengamos con las relaciones que llevemos a cabo recordemos que la amistad vale oro y Dios es el mejor amigo fiel que jamás nos va a defraudar nos va a dejar nosotros debemos de honrar la amistad sin ser ese amor haga pero entrega que Dios hizo por usted y por mí y nosotros también tenemos de honrarlo actuando de esa misma manera llevando a cabo también relaciones interpersonales de amistad sincera libre de egoísmo de envidia libre de competencia como lo hemos visto en la palabra el rey Saúl es el tipo de la acción y el actuar de muchas personas en la actualidad aunque lamentablemente hay amistades de años que se han perdido por ese tipo de acciones en esta hora yo le invito que hagamos una oración usted ahí donde se encuentra cierre sus ojitos y hagamos una oración reafirmemos el pacto de Dios con Dios y también un compromiso de luchar por mantener amistades franca sincera de cuidar la amistad que tengamos o entablemos con alguna persona Padre eterno de la gloria te damos gracias por esta preciosa palabra y venimos a pedirte Señor amado primeramente reconociendo que tú eres el amigo fiel el amigo que nos amó desde la eternidad de la fundación de los siglos y nos sigues amando gracias por morir en la cruz del Calvario por entregarte todo por nosotros por darnos una oportunidad de sacarnos del lodo cenagoso de la inmundicia del pecado del descontrol donde estábamos y darnos una oportunidad gracias Señor amado porque nos has mostrado tu amistad tu lealtad tu fidelidad hoy Señor venimos a ti con un corazón rendido ante tus pies reconociendo que necesitamos de ti somos necesitados de ti y hoy Padre queremos renovar nuevamente ese pacto contigo sellándolo Padre y pidiéndote perdón por cualquier falta para cualquier error cometido en el caminar en el 2021 pero queremos cerrarlo Señor con ese pacto de amistad renovado con la sangre del Cordero derramada en la Cruz del Calvario por nuestra vida Señor gracias te amamos tanto Señor ayúdanos a hacerte fiel queremos iniciar el 2022 con este pacto renovado con ese sello en nuestro corazón en nuestra mente en nuestra vida para poder levantar nuestras manos en alto para poder decirte tú eres mi amigo fiel y yo quiero ser corresponder esa amistad caminando en fidelidad y lealtad en honestidad y transparencia llevando la luz de Cristo donde nos movamos con quienes estemos con quienes hablemos con quienes intercambiemos relaciones interpersonales y de igual manera te pedimos Señor ayúdanos a mantener una amistad franca sincera una amistad Señor Padre leal ayúdanos a honrar tu nombre Señor a honrar ese pacto de amistad que tú has hecho con nosotros como lo hizo David y Jonathan gracias te damos Señor y sabemos que quizás en nuestra debilidad tú nos vas a ayudar pero queremos hacerlo para tu gloria para tu honra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo te lo hemos pedido con todo nuestro corazón Padre y encomendamos nuestra vida el próximo año queremos ser mejores cristianos cada día en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén estimados hermanos que el Señor me lo bendiga para mí ha sido un honor predicar en esta hora llevando palabras de aliento verdad y compartiendo con ustedes este precioso tema que el Señor me lo bendiga que el Señor me lo bendiga y me lo bendiga